hola que tal amigos les habla ángel pedraza y fernando pedraza nosotros somos el grupo cual dinastía pedraza y por esto voy a mandar un saludo con muchísimo cariño para discos angie la página de youtube discos angie sigala la mejor música todos los eventos lo más chingón de contenido lo pueden encontrar en la página de discos allí en youtube y por supuesto la todos los relacionados con grupo cual dinastía pedraza